Amigos, y al día de hoy más temprano se llevó a cabo en el cuartel San Carlos la entrega de los restos del luchador social Alberto Rudas Mezones a su familia. Allí estuvo presente la Fiscalía General de la República, Luisa Ortega Díaz. Escuchemos sus palabras. ...estar aquí en este acto muy sentido. También saludo especialmente a la familia de Alberto Rudas Mezones. ...nadie mejor que el hermano podía narrar lo que ellos vivieron en esos terribles días cuando además de perder a un familiar, también secuestran el cadáver. Eso ocurría en este país. Saludo al ministro para el área social y ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez, que nos acompañen en este acto y de verdad que me encantaría después, Héctor, que dieras algunas palabras para, no solamente para los familiares, sino para todas las personas que nos acompañan, especialmente los integrantes de la Comisión por la Justicia y la Verdad. Centenares de luchadores sociales, algunos luchadores sociales que están aquí. Germán Ferrer, diputado de la Asamblea Nacional. Paúl de Río, camarada y amigo de siempre, Paúl. María Mercedes Berté, directora de Derechos Fundamentales del Ministerio Público. Los integrantes de la directiva del Ministerio Público, fiscales, sobre todo los fiscales de Derechos Fundamentales, auxiliares, abogados. Y el equipo de la unidad criminalística que también se encuentra aquí, que ha venido trabajando no solamente para identificar los desaparecidos durante esa tenebrosa época que vivió el país, sino que sigue trabajando arduamente por hacer justicia. También a, por supuesto, mis amigos de la Comisión por la Justicia y la Verdad, Che, Humberto, Mónica, Tare, Pura, Lirice, Brenda, todos un abrazo. Representantes de los consejos comunales, comunas, salas de batalla y demás organizaciones comunales presentes en este evento. Representantes de la Asociación Nacional de Redes y Organizaciones Sociales, ANROS. Bien, los representantes de los medios de comunicación. Yo hacía memoria cuando estaba sentada oyendo la misa, oyendo al hermano de Rudas Mesones, incluso a Paul, que este espacio muchas veces vine a visitar a los presos políticos. Era una época dura, que había que entrar nada más con la cédula de identidad, porque estabas expuesto a que cualquier otro objeto que te cargaras encima fuera sometido a experticias, a revisión, o que simplemente te dejaran privado de libertad por ese hecho. Recordaba, y estaba así como haciendo una lista, aparte de Paul, Agdon Ruiz, Roberto Montesino, Idulfo, Humberto Vargas y, por supuesto, Germán Ferrer. Y muchos tantos, David Nieves recordaba, hablo de los que están aquí. Aquí, en estos sitios, luego de ser, Mónica, tú también, mi amor. Mareli Pérez también, Dios mío, claro, sí. Raquel, Brenda, sí, bueno. Catire Morales, bueno, se me escapan mucho, pero, sí. Este sitio, uno para poder hablar, lo hacía caminando por este pasillo, donde estaba como una cancha, ¿no?, para no estar sentado en un sitio por temor de que lo estuvieran a uno oyendo. Caminábamos mientras hablábamos. Ahí nos atendían en este espacio, nos atendían los presos políticos, porque esto fue un centro para albergar presos políticos, presos que venían torturados, destrozados. Recuerdo siempre, y siempre hablo de Morales Rossi. Incluso, lo que pasa es que aquí no estuvo La Habana Cordero, pero tantos patriotas que torturaron en estos espacios. Y lo recordamos hoy, cuando vamos a entregarle a los familiares los restos de Alberto José Rudas Mesones. Hay un detalle que no se extendió bien el hermano de Rudas Mesones, y es que ciertamente secuestran el cadáver y le dijeron, allí está sepultado, pero era la incertidumbre, será o no será, sin tener derecho a exhumar los restos para corroborar si ciertamente estaba sepultado allí. Tuvo que transcurrir más de 50 años para poder constatar la veracidad, la certeza de que esos eran los restos de Rudas Mesones. Me preguntaba también si eso ocurriese en este momento, un estudiante muerto, padre, y que en el velatorio secuestran el cadáver. Bueno, lo cierto es que eso ocurrió un 15 de noviembre de 1961. Muy cerca estaba el 23 de enero, había ocurrido ya el 23 de enero. 23 de enero, donde la alianza cívico-militar luchó por derrocar al dictador. Y una vez derrotado el dictador, se abrió una esperanza para todo el pueblo, sobre todo aquel pueblo que quería, que luchaba por los derechos sociales, políticos, económicos, culturales. Y esas esperanzas duraron muy poco. Bien, amigas, escuchaban parte de la intervención que realizó la Fiscalía General de la República el día de hoy desde el Cuartel de la Montaña, cuando fue entregado a los restos del luchador social Alberto Rudas Mesones a sus familiares justicia por parte del gobierno bolivariano más de 50 años de ese lamentable hecho.